¡Machecita de Cristiano Párez! ¡Sanoncita de la Buena México! ¡Esta palata! ¡Hoy estamos! ¡Y después con los aves! ¡Y arriba Guapagas! ¡Arriba Michoacán Pumas! ¡Y arriba México! Cuando yo muriera, ¿cómo te agradecería? Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezclado ¡Esta es Copa Chacán! ¡Para todos los copas que le daban a los cobrinos! ¡Sanoncita de la Buena Paisa! ¡Para todos los copas que le daban a los cobrinos! ¡Para todos los copas que le daban a los cobrinos! ¡Para todos los copas que le daban a los cobrinos! ¡Sanoncita de la Buena Paisa! ¡Para todos los copas que le daban a los cobrinos! ¡Cuál si fuera cosas ciertas! ¡Que amo, que amo y no es verdad! ¡Para todos los copas que le daban a los cobrinos! ¡Para todos los copas que le daban a los cobrinos! ¡Sanoncita de la Buena Paisa! De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Sanoncita de la Buena Paisa! 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 ¡Sanoncita de la Buena P Porque el tebozco no está De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¡Vamos! ¡Buenas noches, oyentes! ¡Buenas noches, oyentes! ¡Buenas noches, oyentes! ¡Buenas noches, oyentes! ¡Claro que sí, saludos cordiales para todos ustedes! ¡Con mucho cariño! ¡Gracias por venir a la raza de Tachiaco! ¡A la gente bonita de Iguajaca! ¡Hay mucha gente por acá de Tachiaco! ¡Ya nos dimos cuenta de la raza! ¡Somos muy contentos! ¡A lo nuestro! ¡Vamos a ir metiendo temitas allá para toda la razita balladora! ¡Para la raza de Iguajaca! ¡A la gente de Guerreo! ¡A la gente de Michoacán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la gente la de Iguajaca! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A la gente de Guerreo! ¡A la gente de Michoacán! ¡A la gente de Cristiano! ¡A la gente de Michoacán! Lejos del sol de esquí, lejos del sol de esquí Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos del sol de esquí, lejos del sol de esquí Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos del sol de esquí, lejos del sol de esquí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta, te quiero, mucho ya te perdí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta, te quiero, mucho ya te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Tienes a mi recuerdo, mi colombio, que estás feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Tienes a mi recuerdo, mi colombio, que estás feliz Y que se vea que estamos en la vida y toda la vida y toda la noche Y donde está la casa de México La Lucina de la Buena, mi mente La Lucina de la Buena, mi cobertura, mi amor La Lucina de la Buena, mi amor La Laura Rosa de Guatemala vieja Esta es la amor, Honduras Muchas gracias, mi gente No te acuerdas de ti, tuve que irme de tu alba, ser más infeliz. No te acuerdas de ti, no te acuerdas de ti, tuve que irme de tu alba, ser más infeliz. No te acuerdas de ti, 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 tuve que irme de tu alba, ser más infeliz. No te acuerdas de ti, no te acuerdas de ti, tuve que irme de tu alba, ser más infeliz. No te acuerdas de ti, no te acuerdas de ti, tuve que irme de tu alba, ser más infeliz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todas las muchachonas de Salvador y Honduras! ¡Ay, no más! ¡Que hay agua, compadre! ¡Venile, venile, venile, venile! ¡Venile, venile, venile! ¡Ay, no más! ¡Que vamos por acá a la más acogedora! ¡Esa gente chingona que se vio a divertir! ¡Es una bonita noche! ¡Sale, compadre! ¡Venimos a complacer! ¡Venimos a pistear! ¡Hoy es sábado y el perro lo sabe! ¡Así es que vamos a oficiarnos y divertirnos bien bonitos! ¡Con los creyentes del poder, compadre! ¡A eso venimos! ¡A complacerle a mi gente bonita! ¡En este bonito lugar! ¡Aquí, compadre, no más! ¡Tierro, compadre! ¡Empátalo bonito, chaca! ¡Eso! ¡La ropa de la ropa de Catarina! ¡La ropa de mi mamá! En este bonito momento deben hacerse ¡Suscríbete! ¡Tierro, espérate! ¡Suscríbete! ¡Es Sr. Ojo es frio! ¡Eso es un poco chingoso! ¡A lojo es frio! 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 y y y y y y y y ¡Que veo, compadre! ¡Anaquí viene la lucha de Chiapas! ¡Y la va con ustedes! ¡Anaquí viene la lucha! ¡Donde la vida no va a dejar a mi serieto! ¡Y va a irte de fin dele, va a irte de fin dele! ¡Anaquí viene la lucha de Chiapas! ¡Y gente, muchas gracias por este apoyo! ¡Que siempre nos ha brindado! ¡Las asociaciones de hoy y siempre nos felices de poder! ¡De todo corazón, le damos buenas gracias! ¡Y que nos hicieran falta de volar, gente! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, papá! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, papá! ¡Gracias me puede apoyar a los technology y al museo del Jesús! ¡Y un poco ombo ferrito! ¡Reunjo abana nuestro! ¡Es una contenta para wherena quand la he大家 es una chinerita pesadas! ¡Y ese grito ¡De la raza de episcopa! ¡Los gozos de Guerrero! A ver, comparito ¡Y el grito de todo México! Y nos vamos con eso que dicen para que siga gritando la raza y suelta mi paz y nos va a soltarle. ¡Vamos, papá! Y baile, 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 baile. ¡Vamos, papá! ¡Ale, lector! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Eso, papá! ¡Y que se gana esa mucha gente, mi gente! ¡No me espalda nuestra bailadora! ¡Y esa mujer es hermosa no les aportarles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Y que se da pensado de que soy feliz! ¡Y que se da pensado de que soy feliz! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, compañero! ¡Eso es todo, compañero! Allá va a estar la raza que se vino a divertir. Se vino a portar a la gente chifón como estas muchachas. Son brincando bien prendidas allá las muchachas. ¡Vimos a portarla como hace minutos, maestro! ¿Qué entiendes ahí, compañero? Un día, por sorpresa, me dijera mi padre que habrá decidido de arpar hacia el norte este agua cansado de tanta pobreza y que yo quería, podérmelo ayudar. Hay nomás este corrido para todos los que andan lejos de su tierra Y sobre todo de sus padrecitos y dicen San Lucita Viejo Y lo que hace uno por salir de la ciudad de los padres Un día por sorpresa me limpio mi padre Que había decidido que a ganas de acorde Estaba casada de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Tuya tristeza me dijo mi padre No te vayas, no te vayas, no te vayas Que hayas de muy viejo y tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Sólo dije mi padre Solo labrando la siena Cuentan que voy a llorar Allá junto a su parcela Dicen que lo voy atresando para que a mi bien me fuera Y que me perdería los miedos pa' que yo pronto voy a llorar Y que existen Es el saldo de sus viejecitos compadres Y es el pinche ritmo Y viva México Y esos compadres de Guatemala ¡Falcita paisano! Se fueron los años que mi grupo escribía Al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero ya de pronto llegó la noticia Que mi viejecita estaba cotizando Y 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 que mi hijo me fue olvidando Lo malo, lo malo, lo malo, lo malo ¿Se escuche? Solo labrando a la tierra Cuéntanos que lo vean durando A ella junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que abrimirnos fuera Y que le pere a los cielos Pa' que yo Pronto volviera Que nos pasen esta vida compadre Allá para todos los que salen de su pueblo Para buscar mejor vida A sus pepecitos, a sus viejitos Y todos por salir adelante compadre Vamos a seguir avanzando compadre Para todos ustedes compadre Aquí tenemos este Un apetición aquí En el corrido del Oaxaco Allá con las compas A la raza del Oaxaca En el corrido del Oaxaca En el corrido del Oaxaca En el corrido del Oaxaca Gracias a Dios Ustedes no han perdido demasiado Y suena bien bonito Les gusta a todos ustedes Cuéntale bonito amigo Para que se pongan en la raza Un saludo ¡Vamos! Les gusta a todos Y suena bien Compañen Y suena bien Eso es el río De Oaxaca La gente de Guerrero Ni Chacán Para la raza hermosa de Honduras Y los garotos, compadre, a ver. 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 Y los garotos, compadre. Y los garotos, compadre, a ver. Y los garotos, compadre, a ver. Y los garotos, compadre, a ver. Y los garotos, compadre. Y los garotos, compadre, a ver. Y los garotos. Y los garotos.